¿Tu jefe te va a otorgar verdaderamente el monto que se acumulaba hasta la fecha? Soy realista y sé que es una cantidad demasiado grande, exorbitante, demasiado grande, ¿no? Yo, la verdad, esperaba que solo sean 1.000 o 2.000 likes, pero a los pocos minutos ya eran más de 6.000 y contando. Ahora, justo hoy he visto que ha llegado más de 200.000 likes, o sea, es una cantidad enorme. La verdadera pregunta aquí es, y que toda la población está a la expectativa, ¿Tu jefe te va a otorgar verdaderamente el monto que se acumulaba hasta la fecha? Bueno, comenzando con mi jefe y yo también siendo trabajador y conociendo más o menos los ingresos y egresos del restaurante, soy realista y sé que es una cantidad demasiado grande, exorbitante, demasiado grande, ¿no? Entonces, he llegado a un acuerdo con él, sí me va a dar un apoyo económico, un premio, ¿sí? Sí, pero no voy a poder decir la cantidad por tema de seguridad, ¿no? Porque por ahí la gente ya me conoce y saben que a veces esta clase de cosas se pueden prestar para extorsión, tal vez, ¿no? De que me van a dar un premio, sí me lo van a dar, pero no voy a poder decir la cantidad por un tema de seguridad. O sea, para mí, por mi seguridad y por la seguridad de mi jefe. Ahora, mucho se ha comentado de que verdaderamente este premio no te lo van a entregar por tu cumpleaños. ¿Cuándo es tu cumpleaños en realidad? Bueno, mi cumpleaños en realidad es el 5 de enero. Eso es lo que hubo un tema de reacción, un error, porque en realidad lo que estamos celebrando son mis cuatro años de trabajo aquí, porque yo inicié justo un 6 de julio del 2019 a trabajar en Las Meches. Es como un cumpleaños de mi trabajo aquí en Las Meches. Bueno, muy emocionado. Cuando mi jefe tuvo la idea, le dije, vamos, hay que hacerlo. Pero nosotros no esperábamos tanto apoyo de la gente, no solo de Piura. He visto que la noticia ha llegado, o bueno, la publicación ha llegado hasta familias de Lima, de Trujillo. Muchos amigos de aquí de Piura han apoyado compartiendo la publicación. Yo, la verdad, esperaba que solo sean mil o dos mil likes, pero a los pocos minutos ya eran más de seis mil y contando. Ahora, justo hoy he visto que ha llegado más de doscientos mil likes. O sea, es una cantidad enorme. Efectivamente, más de doscientos mil likes ha acumulado esta curiosa publicación. Bueno, como comenté al principio, sin mencionar la cantidad, pero sí agradeciendo a la gente, porque vamos a sacar un porcentaje de la cantidad de likes que se ganen hasta las siete de la noche del viernes. Y ese va a ser mi premio. Pero les aseguro, chicos, me va a ganar el premio. No la cantidad, ¿no?, que equivale a los likes, pero sí me va a ayudar bastante. Porque con ese premio voy a poder iniciar un proyecto que tenía pensado de hace tiempo, pero que gracias a esta ayuda monetaria voy a poder sacar adelante a la brevedad, que es mi propio restaurante que iniciaría solamente al principio como servicio de delivery y quizá de más adelante como un restaurante físico. Gracias.